Y ahora que ha venido de aquí al cierre, el tiro suce ¡Suscríbete al canal! 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 We love you, baby And I'll be there forever, any day Always Now if you keep that, you have been high I can remember how to keep your eyes And you made it like, you made it right And you have to say goodbye When you put your arm and finger through your hair That you need to know the air While you say your prayers, try to understand My baby says you're just a man When you hold some love, when you put it in there When you say the words, you don't need to take it Always, I would say, you're the worst of mine To say to you till the end of time We love you, baby You have to say goodbye Always If you told me to try for you, I could If you told me to try for you, I could ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No way out. Gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 No way out. 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 Wishing you wanted, walking to one night Wishing you wanted, walking to one night Wishing you wanted, walking to one night Bueno, ya lo sabes, Virgil Rosa va por vosotras y como no, Luisa con Z y como no, María también va por ti ¡Sinosuke, Satanás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pues ahí está Esta sí que sigue la última Lo he dicho, a partir de la semana que viene A partir de las 6 de la tarde Un poquito más de Vendera, gracias ¡Vamos, que vote ese Vendera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va por esa seguridad que nos cuida! ¡Va por vosotros! 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 La seguridad, bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.